El 5 de febrero que se afecten los cultivos por el riego con el agua del río Tunal, luego de la contingencia ambiental que provocó la muerte de miles de peces y tomando en cuenta que es un pueblo lechero, la preocupación radica en que el forraje esté contaminado. Así lo afirmó el regidor del PRI, Manuel Alejandro Gutiérrez Delgado. Donde estamos exigiendo que realmente se haga una revisión a fondo y que haiga responsable de lo que pasó en el tema del río Tunal. Porque hoy nos están comentando que fue el canal número 3, dice el de Conagua que fue Aguas del Municipio, ya se hicieron ahí bolas. Entonces nosotros lo que queremos es que realmente se haga una revisión a fondo en el 5 de febrero porque si es del canal número 3 se regaron cultivos con eso. Estuvimos platicando con el comisariado, con gente de la población y ellos nos han dicho que es un pueblo eminentemente casi 90% lechero. Entonces la preocupación es que ahora por lo que le dieron, le van a dar a consumir al ganado, que empiecen temas ya en las personas y no sea el tema de miles de muertes en peces sino que empiece en problemas ya de enfermedades en las personas, no nada más de la zona sino los productos que de ahí salen. Entonces sí le pedimos a Salud Pública Municipal que sea muy enérgico y que revise a fondo y que esto no vaya a pasar a otro tema mayor. Estuvo, nosotros el día que fuimos al 5 de febrero, ahí estuvo Salud Pública Municipal, ya checó, pero realmente no tocaron a fondo el tema de los cultivos, de todo lo que se cosecha ahí, que realmente es con lo que se regó todos los alimentos que de ahí salen. Entonces sí, tenemos que ser más enérgicos y ver que realmente esto a futuro no es un problema y que realmente lo cortemos ahí y lo revisemos a fondo y le demos certeza a la gente de que lo que consume, que es leche y muchos cultivos que ahí se producen están sanos y no van a tener tema por el tema de que regaron con esas aguas los cultivos.